Sirviendo y dando calidad de vida, la Fundación Riojueyana Pro Pacientes de Cáncer, Furipaca, es una entidad sin fines de lucro creada desde el 2011, que brinda apoyo a los pacientes de cáncer. El próximo 14 de julio cumplen su décimo aniversario y estarán llevando a cabo una venta de camisas con un donativo de 12 dólares. Todos los fondos se quedan en Puerto Rico para ayudar a los pacientes. Únete a esta gran celebración, puedes realizar su donativo vía TH móvil, a ese número que está ahí, mira, 787-974-7564 o también al 939-248-9042, 939-248-9042 adicional. Nosotros vamos a una pausa, pero venimos rápido, esto se pone bueno, este es Puerto Rico Gara.